Corta la cuerda. Cada vez se habla más sobre realidades alternas. Pero, desde hace miles de años se especula que el plano en que vivimos no es el único que existe. Quienes promueven estas historias describen a los otros planos como mundos repletos de misterios y maravillas. Lo cierto es que sí existe un segundo plano, pero no es ese reino encantador que la mayoría imagina. Tampoco es un lugar poblado de horrores. De hecho, es una simulación perfecta del mundo en que vivimos. Todo aquello que existe en esta instancia de realidad también existe en el segundo plano. Encontrarás interesante saber que también existe una copia exacta de ti. Y me parece injusto referirlos como copias, pues realmente son clones extradimensionales vinculados a nosotros. Cualquier acción y decisión que tomes ellos la replican, y viceversa. Esto quiere decir que, en el segundo plano, tu clon lee el mismo texto en este preciso instante. La única diferencia entre ese segundo plano y el nuestro es la presencia de Dios. Aunque algunos prefieren llamarlo de otra forma. Siempre está al tanto de lo que sucede con las instancias de nuestra realidad gracias a los reflejos del segundo plano. Ese Dios carece de un clon, por lo que sólo vive en el segundo plano. Y por razones desconocidas, nuestras copias son incapaces de verlo. Pero él sí, y sabe lo que hacen todo el tiempo. En consecuencia, también sabe lo que tú estás haciendo. Existe una sola forma de escapar de la omnisciencia de este ser, aunque las consecuencias pueden ser terribles. Basta con ponerte frente a un espejo en el medio de la noche. ¿Ves tu reflejo? Es tu clon interdimensional. Mira sus ojos con toda la fuerza de tu ser y, recuerda, lo que estás viendo no eres tú. Es una simulación perfecta de tu ser. Cuando percibas que tu subconsciente lo ha asimilado, apaga las luces. Espera un poco, aproximadamente 60 segundos. A continuación, date la vuelta. Tu reflejo habrá desaparecido. Acabas de interrumpir el vínculo entre tú y la copia. Todavía existe, pero ya no podrás verla. Ahora, eres completamente libre para hacer lo que te plazca. Sin la copia reflejando tus movimientos, Dios es incapaz de observar lo que haces. Podrías perpetrar toda clase de atrocidades sin miedo alguno a las represalias. Pero, no te recomiendo que lo hagas. Y es que cuando interrumpes el vínculo, la misma decadencia que forjó esa relación consumirá lentamente el sobrante de uno de los lados de la cuerda. De la forma más trágica, el alma de uno de los dos será lentamente devorada. No sólo apestarás a mortandad, cada uno de tus movimientos se irá debilitando hasta hacerse insignificante. A medida que esta enfermedad te arrastre al final, te convertirás en una sombra de aquello que fuiste. Un alma en pena condenada a vagar externamente en las sobras de su existencia. Una entidad completamente destruida y perdida. Pero, si este trágico destino afecta a tu copia, serás una especie de Dios entre los hombres. Confía en mí. En el espacio. Mientras vagaba por el espacio y el tiempo, disfrutando del alcance de las infinitas visiones de universos paralelos que palpitaban ante mi vista, me preguntaba a mí mismo. ¿Esto valió la pena? ¿Hubo algún significado en absoluto para lo que había hecho? Me transporté a la superficie de una gran estrella a unos 20 mil millones de años luz de distancia. Mientras caminaba sobre su brillante fachada, admirando los pulsos de calor y radiación, empecé a reflexionar sobre mi propia existencia. Fue durante un periodo de gran meditación que preferí resignarme a ambientes hermosos un tanto hostiles, ya que me daba tranquilidad. Nada más podía estar allí salvo yo. En medio de las bengalas, he plantado una semilla de pensamiento dentro de mi cabeza. La existencia misma no tiene sentido. Nunca hubo, y nunca habrá. El propósito y significado es sintético. Es algo diseñado para recubrir con azúcar el hecho de que todos somos seres sin sentido que habitan una pequeña región en las vastas extensiones del universo que se expande perpetuamente, cuyos límites probablemente nunca podremos explorar y mucho menos ver. Han pasado casi 3 mil millones de años desde que la humanidad desapareció. Nada se salvó, ni siquiera la cultura o el legado. Por supuesto, todavía existen pequeños artículos de civilizaciones pasadas hasta el día de hoy. Antiguo graffiti sobre ruinas, casas hechas jirones, monumentos caídos. No queda mucho, y prácticamente nadie para recordar o reconocer la existencia de tales artículos. ¿Lo encuentro triste? Yo digo cerca. La muerte de un concepto, verás, no es más relevante para el universo que la perspectiva de un perro hacia el funcionamiento interno del reloj más fino y más complejo que jamás podría concebir un cerebro humano. Tal vez incluso la muerte de cualquier cosa. Ideas, culturas, personas, hogares, emociones, es irrelevante. Pequeños conceptos ideológicos infundidos, tangibles o esenciales, no importan, y nunca lo ha hecho. Quizás el nihilismo es la única verdad que ha dado un giro, incluso si las sociedades humanas, ahora extintas, se negaron a aceptarlo, calificándolo como un enfoque pesimista de la vida. Me puse de pie, levitándome al espacio, mientras me daba la luminosidad hipnotizante de la estrella. Durante los últimos días de la vida en la Tierra, durante los cuales hubo una lamentable apariencia de organización a nivel base, logré establecer conversaciones significativas con el último de los habitantes. 3. Una de ellas era una niña de 13 años. Su nombre era 3. Le pregunté por qué ese nombre, y fue porque su madre creía que el número 3 era un número de la suerte. No se suponía que tenía 7 años. No importaba. Pero habiendo hablado con 3, había observado que ella no pensaba como todos los demás. Ella sabía la verdad detrás de la existencia, la misma verdad que me había tropezado cuando comencé a explorar el cosmos. 3 tenía esta mirada en blanco, de mil yardas en sus ojos, como si hubiera visto todo y sin embargo no pensara en ello. Como un soldado cansado, agotado por la batalla, cuyos ojos miraban hacia la inmensidad vacía del universo observable. 3 me llamaron cariñosamente Mr. Star, y me pareció un moniker más adecuado. A menudo caminábamos temprano por la mañana, y hablábamos de sus hobbies y amigos, mientras que de vez en cuando la sorprendía con pequeños trucos de magia. Para cualquier otra persona, habría sido una ilusión barata, pero a esa muchacha, cuyos ojos se abrieron al ver los pilares de luz que danzaban, significaba el mundo. Francamente, en un ambiente de escasez y ruinas, no había mucho entretenimiento. La comida favorita de tres, tal vez, era sopa de hongos. Ella y un par de otros jóvenes se dirigirían al bosque, recogían su cosecha diaria de hongos y regresaban a casa. Por la noche, las columnas de humo llenan el aire mientras las llamas servían para iluminar sus pequeñas aldeas, asentadas entre edificios sin techo y eviscerados. Días antes de que el resto de la humanidad dejara de existir, día tres un regalo de despedida. Era un simple reloj de pulsera, y lo hice para que nunca dejara de hacer tic-tac, continuamente corriendo sobre la materia oscura. Ella no sabía cómo usar uno, así que personalmente lo puse en su muñeca, y lo aseguré para que no se mueva o se meneara. Me abrazó, pero no pude sentir nada físicamente. Había sido así durante varios millones de años. Pero a pesar de la falta de estímulo externo, sentí, por primera vez en tan larga cantidad de tiempo, una pequeña sensación de satisfacción, que es equivalente a lo que los animales, incluidos los humanos, interpretarían como la felicidad. Y fue una verdadera felicidad. Tres me dijo que usaría su reloj para contar los últimos días de la Tierra. Observé cómo un asteroide se precipitó a través de la atmósfera, quemando con un tono naranja vívido y brillante antes de finalmente golpear el planeta. La explosión fue espectacular, desintegrando la Tierra en grandes trozos de roca apagada. El concepto mismo de destrucción en sí era natural. No tenía por qué significar que era bueno o malo. Yo ni disfrutaba ni sentía. Tal vez, era hora de reiniciar, y tal vez incluso hacer las cosas de manera diferente esta vez. Adquiriendo un ritmo tachiónico, aceleré antes de que algo existiera. Un caso especial, podría llamarlo, paradójico de existir en inexistencia, un rasgo único en la undécima dimensión. Estaba absolutamente oscuro y vacío, un vacío de la nada total, incluyendo la materia oscura. En un estado como este, he criado cuidadosamente un event horizon que me rodea, para no entrar en la inexistencia. Ya no siento, sino que simplemente existo como el universo mismo. Inertes distantes. Las pruebas de lo proscrito, artículo 1. Inertes distantes. En el primer artículo de un estudio llevado a cabo de manera clandestina por un grupo de investigadores anónimos pertenecientes a la comunidad científica, teórica llamado las pruebas de lo proscrito, se habla de los inertes distantes. Primero que nada, cabe dejar en claro que el principal propósito de este estudio es demostrar los resultados reales dados de experimentos e investigaciones muy rigurosas, que a simple vista pueden resultar muy descabelladas, pero que contra todo pronóstico parece ser, puesto a como apuntan las pruebas, puntos de vista verdaderos. Comúnmente se tiene más conocimiento y acercamientos a las dimensiones 1, 2, 3 y 4. Son las más digeribles y aceptables para la mente humana. Sin embargo algunas probabilidades apuntan a que estas dimensiones pueden extenderse hasta 8 o incluso 11. Pero debido a lo complicado que es siquiera comprender más allá de la cuarta dimensión, el artículo se enfocó más en las dimensiones hasta la cuarta. Entiéndase de más que en esta ocasión se trata de las dimensiones no sólo como propiedades métricas barra magnitudes sino también como realidades alternas que pueden de alguna manera coexistir en un mismo entorno pero sin que los individuos implicados interactúen realmente entre ellos. Estás seguro tú, siendo un ser en tercera dimensión, que estás vivo, sin embargo puedes estar ignorando que hay otras partes de ti si es que así se les puede llamar que también están vivas. Un término más preferible para referirse a estos seres supuestamente inertes en lugar de ser partes de ti es que son distintos tipos de ti. Al fin y al cabo no se ha llegado a una conclusión exacta en el aspecto de que se les debería considerar a estos seres, tienen ciertas propiedades autónomas que no dependen de la vida en tercera dimensión sin embargo por lo que se concluye ahora no pueden pensar por cuenta propia. Aunque hay ciertos casos en los que dependiendo de la alteración del ambiente se ha demostrado que estos seres sin capacidad de pensar si pueden tomar decisiones aisladas que desafían a la vida en la dimensión 3. Hablar de este tema es un poco complicado en varias formas. Primero vamos a centrarnos en los seres que están bajo la tercera dimensión. Estos seres son sólo proyecciones de una forma de vida más compleja en una dimensión superior. En este caso las sombras de cada uno de nosotros existen gracias a que nosotros las proyectamos, esos seres en una dimensión inferior a la de nosotros. La segunda, no pueden percatarse de nuestra existencia salvo por ciertos fenómenos que podemos llegar a provocar que ellos logren captar, pero sin entender realmente de qué se trata de nosotros. Nosotros por el contrario sí podemos ver a esos seres, las sombras, pero no podemos interactuar con ellos. En el caso de los seres en primera dimensión, es más difícil entender cómo están organizados o estructurados o cómo existen. Por ahora la conclusión apunta que los seres en primera dimensión, son todas aquellas partículas que nos componen. Como pasaba con los seres en segunda dimensión, tales como las sombras, nosotros podemos llegar a ver a los seres en la dimensión 1, pero esos seres no pueden vernos a nosotros ni saber de nuestra existencia, eso sí, podemos interactuar con esos seres sólo parcialmente si alteramos cierta parte del ambiente. Ahora que tenemos entendido al menos en cierta medida todos aquellos seres que habitan las tres primeras dimensiones, es hora de pasar a los que habitan la última de la que más se tiene conocimiento. En la cuarta dimensión las cosas cambian, nosotros somos los que estamos ahora en un peldaño inferior, por lo que no podemos ver ni saber sensorialmente de la existencia de los seres en la cuarta dimensión, pero ellos sí pueden vernos y saber de nosotros. La dimensión desconocida. Era lunes en la tarde, yo estaba regresando del trabajo, al llegar encendí la caja boba para ver noticias y estar informado. Hubo una noticia importante que decía, a partir de las 12 de la noche de este día, se podrá presenciar una gran actividad cósmica y, es probable que se cancelen los vuelos y las embarcaciones y los parques de diversiones estén cerrados hasta el día de mañana también decía. Se debe estar equipado con un telescopio y con un, lo dijo en voz entrecortada, espejo. Yo estaba entusiasmado por ver el gran evento cósmico, pero un científico invitado al programa anunció. Es un peligro si miráis directamente al fenómeno en una posición justo en el tiempo y lugar exacto, podríais experimentar algo que jamás se ha vivido en la historia de la humanidad. No le presté atención, después de esto entreron a comerciales. Yo estaba esperando ver el fenómeno así que, fui equipado con un telescopio y un espejo a la cornisa de mi edificio, vivía en un departamento de 10 pisos. Justamente a las 12 toda la ciudad se apagó y lo único que quedó era la luz de la luna, bueno, hasta que desapareció, esto no ocurrió solo en Ecuador, sino también en todo el mundo. El planeta se había quedado sin luna, y después sin sol, el mundo estaba eternamente apagado. Miré el fenómeno durante 10 minutos y me fui a mi recámara, al día siguiente, me levantí. Algo no andaba bien, los aparatos electrónicos no funcionaban, ninguno, al salir del departamento había una tranquilidad perturbadora, hasta que vi lo que hasta ahora fue lo más terrible que he visto en mi vida. Todas las calles tenían restos carbonizados y, los que seguían algo vivos eran devoradores de carne y demonios que caminaban junto con unos fantasmas llevando un espejo, no prestaron atención en mí. Al parecer estaban afanados en ir a un lugar, pero dos demonios con los rostros de humanos quemados, retorciéndose, no sé si de dolor pero se retorcían, me miraron y me llevaron con ellos. Uno de ellos me miraba con ojos preocupados y, sí, era humano y se retorcía, pero sus ojos llenos de larvas seguían con una expresión de angustia, me llevaron a un caldero donde estaban quemándoles la cara a los humanos, así que escapé pero unos perros sin piel ni músculos con sus órganos, colgándome seguían hasta que uno me mordió, era un dolor tan intenso que pateé al perro y lo mandé a la mierda, al otro se le había caído el estómago con restos humanos aún en él. Ambos perros se rostizaron en segundos, de la nada salió un hombre sin extremidades y con cara quemada solo estaba su sangrante tronco y su cabeza, que después de decirme coge un espejo y una vela explotó, y su sangre cayó a mi cara hasta que se calcinó, la sangre, un parte pequeña de mi cuerpo se quemó también, pero hice caso a su consejo y me dirigí a casa. Lo que vi me impactó eran los llamados guardianes del apocalipsis, corrí con todas mis fuerzas cogí la vela y el espejo y salí, vi el espejo y eran como una puerta a otra dimensión igual a esta, pero el espejo no tenía reflejo, era como una lupa, vi que arriba de los gigantes había una puerta inmensa y de color azul oscuro. Cogí la vela y la arrojé a la puerta interdimensional, los gigantes se enfadaron y al intentar matarme se mataron ellos, sabía que no habían muerto así que solté el espejo y entré en él, y al entrar me desperté en mi habitación, otra vez, pero esta vez era diferentemente, todo funcionaba muy bien y las calles lucían perfecto, pero desoladas puesto a que eran las tres años, pregunté a los vecinos que estaban junto a mí y me dijeron que yo jamás había salido de mi recámara, un dolor estremecedor rodeó mi cuerpo y era una mordida de perro sangrante, me interné en el hospital y salí a los tres días. Yo había salido a la dimensión perdida. La dimensión ilimitada. Los inventos de Hernán nunca dejaron de desconcertar a quienes los veían en acción. Tal vez fui el único que escuchó sus salvajes elogios sobre la logística de los mismos. Creó máquinas extrañas sin ningún propósito concebible, aunque se esforzó por explicar la miríada de usos que conocía. Parecía que tenía un conocimiento superior que se negaba a ser descrito por nuestros débiles lenguajes terrenales, de ahí la molestia y la frustración que mostraba al intentar describir cualquiera de sus creaciones. Todos estaban alimentados por un material de su propia síntesis, que se olvidó de nombrar y del que juró no compartir nunca la receta. Yo fui uno de los pocos a los que mostró este material, y sólo me queda describirlo. Se manifestaba como una placa cuadrada transparente, apilada sobre sí misma aparentemente infinitamente, no muy diferente de los cristales de Bismuto. Este material, cuando se colocaba en un motor de su diseño, era capaz de producir cantidades desproporcionadas de energía, sin ningún medio instigador. Explicó en los términos más vagos posibles que el material existía en más de tres dimensiones, el resto de las cuales eran obviamente invisibles a nuestros ojos, y ahí es donde canaliza su energía ilimitada. Esto, me pareció sorprendente, y cada vez que le preguntaba por qué no compartía este aspecto con el público, su respuesta era siempre la misma. Nadie más que yo puede entender su síntesis. Se echaría a perder o comenzaría el Armagedón. Cada vez que decía esto una variante, de él melaba hasta la médula, mientras luchaba por lidiar con la aparente complejidad de su material inventado. Me di cuenta de que debía tener razón, después de haber visto la respuesta del público a sus inventos más dóciles y explicables. El mundo sería el que menos lo entendería. Pasó algún lapso de tiempo cuando Hernán me llamó para ver su última creación, una diferente a todas las demás, que superaba todo lo creado hasta entonces por el hombre. En sus palabras, fue un regalo de Dios lo que Hernán hizo con sus propias manos. Esa descripción me llenó de pavor, ya que temía a qué tipo de creación se referiría a Hernán como de naturaleza divina. Organicé un viaje para visitarlo y fui a su casa apartada. Lo primero que noté fueron los palpables indicios de locura que ahora delataba la sonrisa de Hernán. Escuché su espeluznante divagación en su oscura sala de estar, la única fuente de luz era la última de las cuatro bombillas parpadeantes de un ventilador de techo inmóvil. Qué irónico, pensé, que un genio mecánico como Hernán permitiera que su casa cayera en tal deterioro. Luego, su monólogo se desvió brevemente de la máquina, y pareció responder al comentario en mi mente. Debes entender que no soy más vago de lo que podría haber sido antes, si se o, es sólo que tengo cosas más grandes de las que preocuparme que lo que existe en este reino material. No necesito trabajar por la perfección, cuando ya existe en esferas superiores a la nuestra. Dicho esto, se levantó de su silla y me hizo señas para que lo siguiera. Me condujo a través de la oscuridad de su casa sin dudarlo. Entonces me di cuenta de cuánto tiempo había permanecido en la oscuridad, y de inmediato me alarmé e inquieté cuando el temor regresó. El temor llegó a una meseta cuando Hernán abrió la puerta de su sótano, y luego, extrañamente, todos los sentimientos se silenciaron. Todo el camino por las escaleras y hacia el sótano comparativamente bien iluminado se sintió amortiguado, como si una energía mayor estuviera ahogando mi mente. Entonces, vi la máquina piadosa que Hernán había hecho. Una puerta. Era una puerta metálica perfectamente cuadrada, de cinco pies a cada lado, suspendida a un pie en el aire. A ambos lados, también suspendidos, había dos enormes cristales del material misterioso de Hernán, girando en direcciones opuestas. El aire a su alrededor se agitaba, y de vez en cuando me parecía vislumbrar un largo plano que se extendía desde los bordes de los cristales. Me quedé asombrado. Hernán se acercó en cascada a la puerta y luego se volvió hacia mí, con la locura desgarrando su rostro. Esta era la mirada de un dios loco, en efecto. El armagedón que temía se había desatado en su propia mente, y esta puerta era el producto, y yo todavía ni siquiera sabía su propósito. «Esto tiene sus raíces en la misma ciencia que mi material», declaró Hernán. «Es la culminación de mi investigación, y es, en sí mismo, el ojo de Dios. Más allá de esta puerta se encuentra la cuarta dimensión. El tiempo. Está acoplado con las dimensiones físicas alternativas más allá de la nuestra, es el verdadero estado de existencia, mientras que el nuestro es una réplica defectuosa. He aquí». Hernán rasgó la puerta de par en par, e inmediatamente el mundo a mi alrededor se extendió infinitamente, cuando la puerta vino hacia mí y me succionó hacia adentro. Descendí a un espacio dominado por colores indescriptibles, y lleno de cristales flotantes apilados en todas direcciones, incluso pasando por mi cuerpo como fantasmas. Cada uno de mis pensamientos se reflejaba y resonaba en mi mente, de ida y vuelta. Era cada iteración de mí mismo, aterrizando simultáneamente aquí, en un vasto plano cristalino. Hernán estaba de pie como una silueta muy delante de mí, de espaldas y, me di cuenta, mirando hacia arriba a una estructura imponente. En medio del avión, una torre palpitante se extendía desde montones de cristales hasta el lienzo agitado de arriba, mientras los relámpagos caían a su alrededor. Me estiré hacia adelante, ya que cada paso que daba solo alargaba mi forma, y alcancé a Hernán, quien se volvió hacia mí con los brazos extendidos mientras se reía maníacamente y se estiraba hacia atrás en la torre, desapareciendo en las paredes compuestas de cristales cambiantes, como zarcillos que se envuelven y se unen entre sí. En la cima de la torre, apareció un faro pulsante, bañando el plano infinito con una luz que todo lo consumía y que penetraba en todas las dimensiones que había debajo. Observé con horror como el mundo se derrumbaba a mi alrededor, y solo el faro y yo permanecíamos en la oscuridad total. Un coro de voces balbuceantes y ráfagas de viento cósmico reemplazaron el silencio del reino anterior, mientras que la voz de Hernán retumbó desde todas las direcciones. Este es el dominio de la verdadera vida. Lo que el hombre considera débilmente Dios no puede compararse con las posibilidades que yacen aquí, y en la manipulación de las esferas superiores. Su voz se quebró por la locura, pero resonó con puro dominio. Libera tu mente, conviértete en uno con este reino. Las maravillas que desbloquearás, los límites que eludirás. Sentí que mi cuerpo se impulsaba hacia el faro, y cada pulso de su luz destrozaba mi mente más y más, hasta que ni siquiera pude identificar qué era yo y qué era este reino infernal y sombrío. Todo era yo, pero no quería que lo fuera. Rechacé los asillos que se filtraban en mi mente, y todo se volvió más tenue, más tenue, a medida que mi conciencia se desvanecía en la nada. La voz de Hernán resonaba incesantemente, exigiendo mi cohesión con su mente. Finalmente, todo se volvió negro y las voces alcanzaron su punto máximo en gritos y lamentos de trompetas, colisiones interplanetarias, universos que se desmoronan y el armagedón de toda la existencia. Solo quedaba una pizca de mi conciencia, y rechazaba la locura en la que me ahogaba. El tiempo se invirtió, mi cuerpo se partió en mil pedazos cuando regresé a la dimensión a la que pertenecía, y luego. Me paré en el umbral de la puerta de la casa de Hernán, la luz parpadeante del porche me recordaba algo que acababa de ver. Dejabú, decidí, no se me ocurrió nada, aunque sentí como si hubiera olvidado algo importante. Me encogí de hombros, llamé a la puerta y se abrió a la sonrisa de Hernán, que ahora delataba indicios palpables de locura. Me dio la bienvenida. para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, El Sentinelo.